Barcelona venció por 3 a 0 a Dragonas Independiente del Valle a la final de la vuelta en la Superliga Femenina en el Estadio Banco de Guayaquil este domingo 10 de septiembre. Una dupla imparable le dio a Barcelona su primera estrella de la Superliga Femenina, la experiencia de su directora técnica Wendy Villón y la jerarquía de la goleadora Madeleine Riera. Barcelona fue superior durante el primer tiempo y las toreras ejercieron una intensa presión a las Dragonas y mantuvieron el balón en la cancha rival. El conjunto local mantuvo una última línea defensiva alta para evitar los contragolpes y también los pases por alto. En varias ocasiones las futbolistas del Barcelona terminaron en fuera de juego. Sin embargo esta estrategia falló cerca del final del primer tiempo cuando Madeleine Riera logró romper la trampa del offside y quedó sola ante la arquera Andrea Vera y definió con calidad para poder poner el 1 a 0. La segunda parte fue mucho más emocionante. Las dragones sintieron la presión y atacaron más y las de San Gorky estuvieron lideradas por Karen Paez pero la delantera estuvo sola en la mayoría de ocasiones y no pudo marcar. Por su parte las visitantes aprovecharon los espacios que dejó su rival y aumentaron la diferencia en el marcador. También apareció nuevamente Madeleine Riera y esta vez de cabezazo para anotar su doblete. La cereza del pastel se dio en el último minuto, Luisa Espinosa marcó el tercero y concretó la goleada en San Gorky. Después de una temporada prácticamente perfecta, Barcelona alzó un merecido título de la Superliga Femenina, su primera estrella en la historia de esta competencia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han seguido la Liga Femenina? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.